...con un periodo de 30 años con una ocupación estimada de 5 milas y de mil peligros diarios, su capacidad operativa está siendo fácilmente superada, ya que es como observar largas e interminables filas en las casetas de teatro, lo que trae como consecuencia que los automobilistas lleguen a pasar 30, 40 minutos sin avanzar por lo que todos ustedes no se están cumpliendo con el objeto de la pescada. Aunque la caractividad no es de gran distinción, ya que hay gente de poco más de 17 kilómetros, ni este cuatro carriles, su punto de viaje ha aumentado...